Muy buenas tardes seguidores de The New Mania, el día de hoy quisiera mostrarles que hacer con una planta cuando se les va así de larga, ok? Esto de entrada, pues ahorita en temporada de lluvias esto afecta porque la planta se vence y se va de lado. ¿Qué podemos hacer nosotros de entrada? Yo les recomiendo podar, ok? Podar para que puedan ustedes, como ven acá, estimular que salgan ramificaciones nuevas. Esto le va a dar más fuerza a la planta para que cuando crezca tenga ramas más fuertes y segundo, en lugar de tener una sola varita, como tenemos acá, va a ramificar más parejo, ok? Este es un ejemplo, tendrá como un mes que la podé. Y ahí vienen las ramificaciones. Ahora bien, esta era una planta igual que ya había dado su floración. La podé hace un par de días y lo que podemos apreciar, si logran ver acá, es de que los meristemos ya están hinchando, ok? ¿Eso qué significa? Que cada meristemo hinchado va a dar lugar a una nueva ramificación. Entonces va a agarrar más porte la planta y más fuerza, ok? Y aquí les muestro un ejemplo de una planta que ya tiene más de un mes que se podó. Esta vara de acá solo tenía una y lo que estimulamos es de que salgan dos ramificaciones, ok? Si pueden ver, todas las corté al mismo nivel y tenemos una planta que ya está más homogénea, ok? ¿A qué me refiero? A que está más equilibrada, o sea, no tiene una vara nada más, sino que tiene a ambos lados ya dos ramificaciones, ok? Esto es lo que yo les recomiendo que hagan cuando sus plantas tienen este aspecto, que se van demasiado largas, ok? Entonces, aquí mi sugerencia sería cortar aproximadamente acá, ¿sí? Dejándole ya sea cuatro meristemos, cuatro puntitos de estos, para que de ahí salgan las nuevas ramificaciones, ok? Espero haberles aportado valor el día de hoy y espero que se animen a hacer sus podas de sus plantas para tener un resultado mucho más bonito, ok? Saludos, me despido de ustedes, soy Ángeles Mayorga de Adeniomanía, bonita tarde.